Si bien la serie que está en boca de todos en estos momentos es Attack on Titan, esto debido a lo polémico que fue su final en el manga, tema del que no vamos a hablar precisamente en este video, que está más enfocado a su adaptación al anime y a esas dudas que los fans tienen desde que terminó la parte 1 de su temporada final. La serie solo se encuentra en medio de su cuarta temporada como resultado de múltiples brechas en su producción. Primero su segunda temporada se estrenó casi cuatro años después de la temporada 1 y aunque la compañía de producción en ese momento Weed Studio nunca dio una razón explícita para el retraso, algunos fans han teorizado que la brecha se debió principalmente a las ganancias. Luego su tercera temporada se dividió en dos partes con una brecha de aproximadamente seis meses entre la primera y la segunda parte. Si bien es considerablemente menos grave que los cuatro años entre sus dos primeras temporadas, la tercera temporada dividida solo sirvió para alargar la cantidad de tiempo que llevaría a construir la serie hasta su eventual conclusión. En diciembre de 2020 comenzó lo que fue etiquetado como la última temporada de Shingeki no Kyoji. Dirigido esta vez por Mapa en lugar de Weed Studio, la temporada estaba lista para tener solo 16 episodios de duración, lo que confundió a algunos fans quienes se preguntaban cómo el bajo número de episodios podría cubrir todos los ritmos restantes de la historia del manga. Con la conclusión de esos 16 episodios, Mapa anunció que la serie regresaría para una segunda parte de su temporada final, que actuaría como un espejo entre la parte 1 y la parte 2. Sin más preámbulo, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shingeki no Kyojin temporada 4 parte 2. El 28 de marzo de 2021, al final del episodio 16, la cuenta oficial de Twitter del anime anunció que la serie regresaría el próximo invierno. Si bien los programas de anime generalmente se lanzan de acuerdo con un horario estacional uniforme, esta línea de tiempo de invierno es en última instancia indeterminada en lo que respecta a Shingeki no Kyojin. La mayoría del anime incluido en la temporada de anime de invierno de 2021 se estrenó en algún momento entre el 6 y el 13 de enero. Estas series continuaron transmitiendo nuevos episodios semanalmente. Si Shingeki no Kyojin sigue este patrón, el público podría esperar que el programa regrese en enero de 2022. Pero si hacemos memoria, la parte 1 fue algo inusual. Su estreno no coincidió con una temporada de anime establecida, y en cambio se emitió en diciembre poco antes de que comenzara oficialmente la temporada de invierno de 2021. Si el próximo lote de episodios hace lo mismo, entonces la serie podría regresar tan pronto como lo es en diciembre de este año. Cuando Shingeki no Kyojin regrese, lo más probable es que se retome desde donde se quedó con el inminente enfrentamiento entre Rainer y Eren, así como la venganza de Marley hacia la isla Paradis en respuesta al ataque desmedido de Eren al comienzo de la temporada. También deberíamos ver la resolución de ciertos personajes, como lo es el estado de salud de Levi, a quien vimos por última vez víctima de la sorpresiva explosión provocada por Shingeki, de quien también deberíamos saber el estado en el que se encuentra. Aunque ese extraño titán en el último capítulo no me da muy buena espina. Así cierto, también exploraremos un poco más en el misterio de aquella pequeña niña que vimos brevemente cuando Shingeki perdía la conciencia. Recordemos que también el resto de nuestros héroes están encarcelados, aunque quizás con el impreviso ataque de Marley puedan ser liberados con el objetivo de defender la isla. Los fans teorizan que Eren solo está fingiendo cooperar con el plan de la esterilización de Zeke y que en realidad tiene otro enfoque para terminar con el poder de los titanes. Dado que Eren siempre se mostró comprensivo con los espectadores antes de la temporada 4, es probable que la conclusión de la temporada presente un arco de retención para Eren. En cualquier caso, la tensión entre la nación de Marley y los protagonistas debería resolverse antes de la conclusión de Shingeki no Kyojin, ya sea a manos de Eren o de alguien muy, muy cercano a él. Mappa comparte un tráiler del regreso de Shingeki no Kyojin con su segunda parte, junto con el anuncio del calendario de liberación de invierno para estos nuevos capítulos. El tráiler solo dura 15 segundos, algunos de los cuales no es más que un texto que explica su fecha de regreso. Este primer vistazo al regreso del programa no ofrece información, mucho más allá del anuncio de la segunda parte de la temporada final. Dicho esto, el breve tráiler incluye un par de imágenes evocadoras. El tráiler comienza con la escena de una niña que parece estar ahogándose bajo el agua y luego corta rápidamente a una imagen de la misma niña con ropa demacrada en medio de un círculo de personas señalándola. Luego se le ve bajo el agua nuevamente con una especie de columna brillante detrás de ella. Si bien su identidad es aún desconocida, está claro que tiene mucho que ver con el origen de los titanes. El tráiler termina con una imagen de lo que parece ser Eren frente a un árbol brillante al que próximamente nos referiremos como caminos. Deberían revelarse más detalles concretos a medida que se acerca el próximo invierno y la producción de Shingeki no Kyojin temporada 4 parte 2 se acerca. Por supuesto, me gustaría saber cuáles son tus expectativas de esta segunda parte del final de Shingeki no Kyojin. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción y también habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Shingeki no Kyojin y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.